Yo propuse a Manuel Mondragón, pero no iba a tener de jefe a Trump, ni iba a tener de jefe a Peña. Iba a tener jefes que iban a aplicar la ley y que se iban a ceñir al mandato cuadrista. Nada por la fuerza, todo por la razón. 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 Nada por la fuerza, todo por la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la fuerza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!